Como decíamos y anticipábamos también, este cambio de calificación para uno de los casos de estas imprudencias viales que lamentablemente terminaron con la vida de dos personas. Pero vamos a hablar específicamente de este accidente que ocurrió en Acceso Sur el lunes por la madrugada. Ustedes recordarán que este joven que venía al mando de este rodado, de esta camioneta Hilux, conducía a alta velocidad, pierde el dominio del rodado, termina volcando y esta tragedia terminó con la vida de Julieta Testa, quien era la novia del joven conductor. Bueno, este martes, en la noche, el fiscal de tránsito Fernando Junta imputó a Sergio Mazó, de 20 años, por homicidio simple con dolo eventual. Esta calificación, recordemos que prevé penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión. De esta manera, el joven que volcó, como decíamos recién, conduciendo alcoholizado este lunes a la madrugada, continuará detenido a la espera de la audiencia de prisión preventiva. ¿Por qué se inclinó el fiscal por esta dura imputación? Bueno, fue porque tomó en cuenta que varios testigos confirmaron que conducía su camioneta Hilux a alta velocidad y que el control de alcoholemia realizado tras el hecho arrojó que tenía 1.41 gramos de alcohol en sangre. Casi el triple del máximo permitido. Bueno, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, Mazó permanecerá detenido en la Comisaría 25 de Guaymallén hasta que se resuelva su destino final en la audiencia de prisión preventiva que se llevará a cabo en los próximos días. ¿Qué solicitó la defensa del joven? La detención domiciliaria a raíz de los permanentes intentos de suicidio que ha tenido el joven desde el momento del hecho hasta la actualidad. Por ahora se encuentra bajo la supervisión permanente de un psicólogo y un psiquiatra, pero para la justicia es plenamente imputable.